Rosa, vos recién hablabas de las peleas y hace poco tuviste una con Carmen. Esa relación es totalmente inarreglable. Inremontable. Inremontable. Te escucho muy bajito, a ver. Háblale un poquito más fuerte. La relación con Carmen es irremontable o... Ah, ya se la repregunté. El bocha, qué grande. No, pero aparte nunca fuimos amigas, así que no hay nada que reconciliar. No, no, pero a ver. No hay nada que reconciliar. Tengo tan... ¿Qué? No una amistad, pero sí que haya buen trato, porque se han disparado... No me interesa, mi amor, no me interesa. No con todo el mundo te tenés que llevar bien. No con todo el mundo te tenés que llevar bien. También tiene que ver con eso que hablábamos de las relaciones. Uno, cuando no te llevas bien con una persona, a mí hoy, con 49 años, que ya soy abuela, yo corro a las personas con las que no me llevo bien, o con las que no vibro, o con las que no me hace bien estar, lo corro y me parece que está bien. Lo que hablábamos recién, si lo hablamos de la familia, muchas veces uno se lleva mal con un hermano, ¿cómo no te vas a llevar mal con gente del trabajo o con la que te hayas cruzado? O no llevarte mal, simplemente que no vibres, que no tengas ganas. Pero ni siquiera para un saludo. Y yo a eso le doy como mucha importancia. Nada, mi amor, nada en absoluto. Nada. Nada en absoluto, no me importa nada. Te repito, te repito, y no tiene que ver con ella, tiene que ver con algunas personas con las que no tengo buena vibra, yo miro para otro lado y está todo bien igual. No quiere decir que le desees el mal a la otra persona, ni mucho menos. Pero ¿para qué te voy a saludar si me caes como el culo? Claro, tenés razón. No sos hipócrita. Claro. Nasa, contame, recién hablabas de que tenías 49 años, de que eras abuela. Contame, ¿cómo va a ser este verano? Barbie está visitándote, no va a estar visitándote, ¿cómo va a ser esa dinámica? Está en casa ahora. Ah. Está en casa. Está en casa ahora con mi nieto. Está Titi, mi hijo más chiquito. El único que no está es el chino, mi hijo de 23 años porque está haciendo música, ahora va a sacar un tema con su papá, con Daniel, así que se quedó en Buenos Aires laburando, pero tengo toda la familia. Dentro de un par de días se va a ir Barbie, pero Lucas, su marido, es mi socio. Ya lo sabía en la obra que hacemos con el Bocha, es mi socio, es un gran productor. A mí me gusta trabajar mucho en familia, a mí me gusta estar con la gente que amo. Lo que hablábamos recién de las relaciones y de la buena vibra. Me gusta rodearme de gente en la que confío y a la que quiero, con la que vibro bien. Me parece que eso es fundamental. La vida se pasa así, a mí me lo demostró la vida, nos lo demostró a todos la pandemia, nunca se sabe cuándo algo se termina, cuándo dejas de ver a la gente que vos amás. Entonces estar enroscada en cosas y en situaciones que no están buenas, no me gusta. Por eso me rodeo de gente que amo profundamente. Y la relación con él. Y Lucas, el marido de Barbie, es mi socio y la tengo al lado. Y lo tengo al lado. ¿Cómo? ¿Con Lucas? No, y la relación con él, porque justo hablábamos de la familia. Debe ser un amor porque Barbie siempre dice que es un amor, ¿no? Lucas es lo más. Lucas es todo lo que está bien. Vos pensá que yo a Lucas lo conozco desde que tiene 15 años. Claro, claro. Y es un bombonazo, es el mejor hombre que pudo haber encontrado mi hija, la hace feliz. Es el mejor papá para mi nieto. Es un gran productor, es un gran productor. Es un remador, es un laburador, es un pibe. Yo estoy enamorada de mi familia. Estoy enamorada de la familia que armó mi hija, de nuestra relación, de poder laburar en familia. Estamos muy bien. Nazarena, me estaba acordando mientras hacías todo el relato de tu familia, de cuando trabajamos juntas en Cortesanas. ¿Te acordás con Marcela Tiner? A ver, qué jovencitas, qué jovencitas. Pero cómo no acordarme. Y ya, abuelas, hablamos de nietos. Me shockeó, yo también tengo una nieta un poquito más grande que el tuyo. ¿Cómo llevas? Bueno, vemos siempre cómo llevas tu vida del paso de los años en tu Instagram. Pero contanos cómo llevas el paso del tiempo como mujer, con todos los complejos que podemos tener las mujeres. ¿Cómo es ese aspecto tuyo? Hoy muy bien. Hoy muy bien. Toda la vida fui una... Estuve rifando mi vida por los complejos, justamente la palabra que recién utilizaste. Pero hoy muy bien, muy feliz, muy aferrada a la vida, muy queriéndome, muy perdonando un montón de cosas, muy comprendiéndome. Me miro con mucha compasión. Esa es la palabra. Antes me juzgaba todo el tiempo y en un montón de aspectos. Cuando me equivocaba con algo, más allá de los complejos y de lo malo que a veces podemos ser con nosotros mismos. Porque uno puede ser bueno con todo el mundo y con uno mismo es despiadado. Bueno, yo era despiadada conmigo. Y hoy me encanta la vida, entonces me quiero, me cuido, me agradezco. Veo mis errores y mis equivocaciones y todo lo que me pasó en la vida. Y me miro con compasión, me miro en el espejo y digo, bueno, hiciste todo lo que pudiste. Estuvo bien, digo, yo no soy una mina jodida. Entonces me empecé a querer. Me parece que eso es básico. Empezar a hablarte como si fueras tu mejor amiga. Vos a tu mejor amiga nunca le dirías cosas horribles o le dirías, ah, no, está más gorda o eh, al menos yo no. Y yo era así antes conmigo. Y dije, no, tengo que empezar a ser mi mejor amiga. Así que el paso del tiempo, hoy me veo con 49 años y siendo abuela y me encanta. Y me encanta. Y lo disfruto, por supuesto, que me cuido y que quiero llegar. Ahora estoy con un dolor, no saben el dolor que tengo en la cintura. Por hacerle cocochito a Salvador, me hago la quinceañera y claro, voy a cumplir 50, no tengo una quinceañera. Pero me cuido, me quiero y me miro con mucho amor. Y vos sabés que recién me hiciste acordar lo de Cortesanas, que lo bien que la pasamos. Y yo hice de la suegra de tu nena, de Brenda, que la rompe toda. ¿Te acordás? En protectores. Sí, te adora, Brenda, te adora, Taza. Qué hermosa. Te adora. Me dice, ay, mamá. Felicitaciones por la hija que tenés. Gracias. Igualmente a veces me dice, mamá, vos tenés que hacer teatro y tiene que ser Nazarena tu productora. Siempre me decía, cada vez que se encontraba con vos, me decía, ay, estuve con Nazarena. Ella tiene que ser tu productora, mamá. Yo que no volví más al teatro desde 2005.